Esta semana tuvimos la suerte de ser invitados a la exposición de Fractured World The Art of Death Stranding en Nueva York, una gala que forma parte del tour global que realizó Hideo Kojima para promocionar su última entrega. A este evento asistieron actores de la talla de Norman Reedus, que lo hemos visto en series como The Walking Dead, Tommy Earl Jenkins que hace el papel de Die Hardman dentro del videojuego, Troy Baker que es Hicks, Lindsay y Wagner que ha hecho papeles como La Mujer Biónica e incluso vimos a Helen Mirren que ha interpretado a La Reina. A su vez en esta exhibición asistió un grupo muy reducido de ejecutivos y prensa especializada. La entrada a la galería comenzó alrededor de las 19 horas y justo al umbral encontrábamos a Ludens, el icónico personaje de Kojima Productions que era el que nos recibía en medio de un pasillo blanco que mulaba a una nave espacial. Justo entrando al lado izquierdo había una vitrina de cristal donde se exhibían todos los gafetes que ha usado el creativo nipón en diversas ferias a las que ha asistido por todo el mundo. Al frente de esta encontrábamos otra con distintos premios que ha recibido en su trayectoria y a los costados una serie de bocetos relacionados con esta entrega. En el salón contiguo había una suerte de monitores donde se podía apreciar parte del proceso creativo de todo el equipo de desarrollo y tabletas con audífonos que te permitían controlar el volumen por canal para poder enfocarlo ya sea en la voz, efectos, música, entorno ambiental, etc. La sala contigua tenía una buena cantidad de cuadros de los diferentes músicos que componen el soundtrack y auriculares para poder escuchar las diferentes pistas que vas encontrando a lo largo de Death Stranding. Justo en el penúltimo salón había un escáner 3D con monitores que mostraban el proceso de escaneo y actuación del talento dentro del videojuego, incluso un maniquí que mostraba la cantidad de puntos de captura para perfeccionar las emociones de los talentos. Ya adentrado en la sala más grande del lado izquierdo había un muro con fotografías donde Hido Kojima no reparó en mostrar la buena cantidad de relaciones que tiene con personalidades como Guillermo del Toro, Mad Mikkelsen, Kusou Hirai, Robert De Niro, entre otros. En este mismo pabellón había una réplica tamaño natural de Sam, personaje principal del juego que es interpretado por Norman Reedus, un maletín escala 1 a 1 de BB y la edición especial de la PlayStation 4 con motivo de lanzamiento. Entre las curiosidades dentro del evento encontramos bebidas con BBs flotantes y postres con huellas similares a las de los CBs dentro del videojuego. Sin duda, el momento más emotivo fue cuando Hideo Kojima dirigió un breve mensaje a los asistentes donde resaltaba el reto que representó su salida de Konami y de cómo esto lo llevó a empezar desde cero. No obstante, resaltó el creativo japonés que su pasión por crear lo impulsó a desarrollar videojuegos como Death Stranding. También habló de cómo su conexión con los fans, los asistentes a esta gala y Sony le hicieron sentir que nunca estuvo solo durante todo el proceso. Al finalizar su discurso, desarrolló una analogía relacionada con el argumento del juego, donde la esencia es conectar al mundo por medio del enlace de ciudades o nuts, para finalmente ser una sola unidad, misma unión que el japonés busca tener con todos. Después de estas palabras, Kojima notoriamente emocionado imprimió sus manos junto con las de los actores del juego que estaban presentes en una pared dentro de esta misma exposición.